¿Cómo están? Me encuentro en H&M de Nueva Orleans, buscando algo que comprar, pero honestamente les digo que aquí no hay nada para comprar. De hecho, H&M es una tienda más para la talacha. Vean esto. Cuando me refiero a que H&M es una tienda nada más para ropa de talacha, es la verdad. O sea, como pueden ver, no hay nada fashion, es como para comprar ropa e irte al súper o irte a un café muy informal con tus amigas. La verdad es que no me gusta la tienda, por ejemplo, esas blusas que ven aquí, pues no. Y el problema en México es que mandan el rezago del rezago del rezago. La verdad es que H&M no está la tienda. No, que no les dan la cara, vendiéndoles un ojo de la cara a la ropa de esa marca. Vean. O sea, hay ropa de 4 dólares, casi 60 pesos, pero es para la batalla. No dura mucho. Vean, no sé, es ropa para la talacha, así que no recomiendo mucho. Los collares sí están padres. En accesorios sí se las rayan, sí están muy bonitos, pero no hay en fuera. No recomiendo el chan para el google. No le teman a los collares grandes. La verdad es que una blusa muy X se puede hacer muy, muy glam con un collar grande. Como dijeran, le da el levantón, así que no crean que se ven ni golfas ni como carnaval. Es lo de hoy. ¿Qué onda, chavarrucas? Bueno, ya les expliqué que H&M de plano es ropa, pues, para la batalla. O sea, igual que Forever Soniguan. Les voy a contar más o menos qué compré. Bueno, esto no. Compré unos leggings, pero son para una señora, entonces. Compré estos, que los encontré en Charlotte Ross. 7 dólares cada uno. O sea, casi 100 pesos cada uno. Como ya están a final de temporada, pues los conseguí muy barato. A esto es a lo que me refiero. Cuando les digo que una blusa puede ser muy X, pero si la usas con un collar padre, ya la hiciste. Por ejemplo, compré. Compré este collar mate que a mí me encanta. Les voy a demostrar cómo el outfit más X. Yo traigo un blusón muy, como pueden ver, muy X. También me salió muy barato. Pero metiéndole un buen collar, cambia toda la historia. Vean, puedo hacer de algo X a algo elegante, solo con ponerle un collar. Por eso no importa si compran estas blusas, que por ejemplo a mí me costó igual 7 dólares. Siempre y cuando le pongas un buen collar. Igual acá compré otro. Este sirve mucho como para usar con leggings unas botas. También. Compré una bolsa. Que es esta, la compré en Neymar Marcus. Es como una clutch, pero una bolsa de este estilo puede ser usada para un cóctel o algo en la mañana. Que no necesariamente tengas que llevar una bolsa chiquita de noche, ni la bolsota. Es perfecta para un evento formal. Este color que es el nude combina con todo. Ojo, si tú vas a usar encajes, un vestido de encaje a lo mejor en la mañana o muy llamativo. Esto es perfecto porque le da un tono más mate y no te ves tan llena de texturas. Compré igual estos zapatos que son hechos por Steve Madden. Este diseñador de zapatos que a mí me gusta mucho. Los compré igual en descuento. Vean, es negro y tiene la orilla como nude. Entonces puedes contrastarlo perfecto con esto y se ve increíble. También compré muy baratas estas blusas que se usan. Son las famosas pantiblusas que se usaban en los ochentas que te violaban. Y estas se usan con faldas de lápiz y así. O con faldas en A que van a la cintura para que no se te suba. En H&M sí compré los accesorios. Compré este. Lo compré a 10 dólares. Entonces se ve perfecto igual con una blusa así. Vean, me voy a cambiar para que puedan verlo. Es importante. Los collares, entre más reales el collar, pues más luce la blusa que sea. Vean este cómo se ve. Compré puros accesorios. Compré este que también me encantó. Vean nada más qué bonito está. En H&M sí compré los accesorios. Compré este. Lo compré a 10 dólares. Entonces se ve perfecto igual con una blusa así. Vean, me voy a cambiar para que puedan verlo. Es importante. Los collares, entre más reales el collar, pues más luce la blusa que sea. Vean este cómo se ve. Compré puros accesorios. Compré este que también me encantó. Vean nada más qué bonito está. Vean cómo te puede cambiar una blusa. Siempre es bueno tener un collar de perlas grandes. Obviamente estas son fakes. Unas perlas de este tamaño serían muy caras. Pero es bueno para cuando quieres, traes un vestido como muy... No te duermas, Mario. Un vestido muy producido y le metes las perlas. Ah, compramos muchas salsas, Mario y yo, porque nos gusta mucho el picante. Ah, más suéteres. Ese era el de mi abuelita. Ajá. Le compramos a tu abuelita. Qué más bueno está otro. Igual que también. Vean, puedes usarlo como muy para la facha. Este es el tipo de ropa que encuentras en Forever 21. Algo como lo que traigo ahorita, que es como un blusón X y esto. Es un outfit muy sencillo que puedes usarlo para ir a donde quieras. Y puedes convertirlo también en algo elegante siempre y cuando le pongas un buen collar. Por eso yo estoy muy a favor de los collares. Es el tema de la ropa en... Ah, la ropa en hecha, me muero con mi guán. Es nada más para encontrar o el asesorio o para combinarlo con algo. Las manos muy tontes. Ok. Vean cómo vamos a convertirlo. Lo que voy a hacer es poner un collar. Le voy a quitar estos botines que los compré en Steve Madden, que son muy cómodos. Son los que tienen el tacón escondido y se ve padre y están bastante cómodos. Voy a hacer un outfit, pues más fashion, más acá. Solo poniéndole unos estiletos, los que les enseñé. Y un buen collar. Y claro, una buena bolsa. ¿Qué tal? Tómame de pie esa cabeza, porfis. Bien, una toma bien, como si fueras profesional. Vean nada más. Puedes hacer un outfit completamente fashion.